Las autoridades buscan al conductor del vehículo que emprendió la huida luego de atropellar a un grupo de ciclistas a la altura del kilómetro 14. Esto es en la autopista norte entre Copacabana y Girardota. Por el momento, los cinco ciclistas se recuperan satisfactoriamente de las heridas ocasionadas durante este accidente. En video quedó registrado el accidente en donde un conductor embistió a un grupo de ciclistas y huyó del lugar. Los ciclistas fueron trasladados hacia la clínica Santa Margarita de Copacabana y al hospital San Rafael de Girardota. Dos de ellos fueron dados de alta el día de ayer, se fueron en condiciones, se les dio manejo de alta, se encontraban en general en buenas condiciones. Una de las ciclistas con una probabilidad de fractura o de trauma firmó alta voluntaria para irse por sus propios medios a una valoración, a una institución de mayor complejidad. Uno de los ciclistas aún se encuentra en supervisión médica por politraumatismos a la espera de un traslado a otro centro asistencial. Se encuentra con varias situaciones que requieren una mayor complejidad. En este momento estamos en proceso de remisión con este usuario a la espera y ojalá pronta respuesta por parte de las instituciones para que pueda ser regulado de forma oportuna. Al revisar el sistema de movilidad, el vehículo registra dos multas pendientes por pagar en Envigado a nombre de dos conductores, quienes son buscados por las autoridades.